No me importa lo que me pido, no me importa el día que yo vivía un día Que solo una disfruta el momento que te emocionaba, otra no viera Proveando como te rodeando, siendo vaciando, deparando los días El cielo El cielo El cielo Me bailaba a la serra, ponlo mal patrilla en la biblioteca Venga, hay agua para la seca, con un buen patrilla en la discoteca Venga, hay agua para la seca, con un buen patrilla en la discoteca Venga, hay agua para la seca, con un sonido que yo vivo en tu vida Que sólo hay un pedenPO a calcularla, que entonces la nunca wa Una y una y una zaj, droncil, no funcioné Cuenta cabrillas ¿ anchae, llenarte Jugo?" No reparen todo el bodega Cielo Cielo Repare el agua para secar Todo el mundo es patilla en la discoteca Ven pa' y agua pa' la secar Seca y agua pa' la secar Todo el mundo es patilla en la discoteca Ven pa' y agua pa' la secar Duvela la pala Partida en la discoteca Vienen pasear Vienen que pasear Duvela la pala Vienen que pasear Pude bailar Parada, vende Duvela la pala La discoteca No, 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 no No, 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 no No, 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 no